Como es el buen vivir, que hace falta para sentir El aire, el agua, el fuego y la tierra, todos juntos son la vida entera Cada momento me hace rir, si no tengo presión para ir Necesito calendario, porque entiendo que no importa más que momento Soy un mujer, el capitán, la banda no es mía, somos un caraván En este viaje encontramos libertad, no vivimos cerrados en la gran ciudad El pueblo, el bosque, el lago, la montaña, andamos por paisajes y tocamos con la banda Ganamos suficiente para la vida, canteamos viduras, cocheamos comida El bienestar depende de la autonomía, la vida demanda pura energía No es mi idea, si debería, poca gente encontré el camino de tierra Como es el buen vivir, que hace falta para sentir El aire, el agua, el fuego y la tierra, todos juntos son la vida entera El buen vivir, que hace falta para sentir El aire, el agua, el fuego y la tierra, todos juntos son la vida entera Llevo años practicando la mala vida, alcanzando la maestría Me tomo el día con alegría, eso es para mí mi filosofía Rodeado de buena compañía, disfruto el calor este día Escalando la vía de buena caliza, subiendo por arriba Mi sonrisa, pasando los años, lleno mi mochilla Siempre creando una buena melodía Si salgo en tu furgo o la autovía Es mi música la quesonería Un viaje en la golecha a gasolina La búsqueda nunca termina Y después de todo yo te diría Que salgas en la calle y vivas la vida Esto es el buen vivir Lo disfruto hasta morir Me da igual a dónde ir No me busques y me ferir Es porque no quiero sufrir Me estoy dejando fluir Es el color del buen vivir No tiene principio ni tiene fin El buen vivir Subimos al punto de la vida Dejamos fluir Siguiendo la misma vía No quiero sufrir La vida me llama cada día El buen vivir La buena vida me da alegría Como es el buen vivir Que era su falta para sentir El aire, el agua, el fuego, la tierra Todos otros son la vida entera La vida entera El aire, el agua, el fuego, la tierra Todos otros son la vida entera La vida entera El aire, el agua, longa жизнь Todas las piernas Todas las piernas Todas las piernas Así que lo digamos